hola qué tal aquí con otro vídeo de yu-gi-o duelinks esta vez con un vídeo un poco diferente ya que es para hablar de la versión china en lugar de la versión común y corriente y esto lo hago porque varios de ustedes en el directo pasado de hace una semana y media creo que fue me estoy preguntando cómo le hice para jugar este juego y ahorita lo voy a explicar a detalle pero antes que nada como sé que varios me van a estar preguntando ahorita si vale la pena o no jugar este juego y bueno como siempre esto depende de cada quien creo que lo principal es el tiempo si tienes el tiempo de jugar otra cuenta es como si fuera una cuenta secundaria prácticamente entonces podrías darle la oportunidad a este juego lo bueno de este juego es que estás pensando desde cero es que decir el juego en sí está empezando desde cero no hay tantas cosas aquí prácticamente el meta son monstruos vanilla de alto ataque y listo y también este juego tiene varias diferencias las cajas traen cartas distintas hay más cosas que te dan gemas para varios detallitos diferentes al juego normal pero como dije dependerá de cada quien y dependerá mucho más del tiempo que tenga ahora si nos vamos a lo que es cómo descargar este juego en la descripción estaré dejando este enlace que es para que vean esta página precisamente y aquí en la página en este botoncito van a poderse descargar el juego aquí dependerá de cada quien creo que se están en su celular en su móvil automáticamente ya que les descargue esto según yo si lo van a poder jugar pero en caso de que no puedan o en caso de que estén en emulador como yo van a tener que descargarse esta aplicación qup aquí les dejaré el enlace en la descripción también y hasta abajo les dice que qup for android una vez que le ponen empiezan su descarga luego de que salen su qup lo abren y creo que les va a aparecer un ad por unos segundos una vez que se quite ya vamos a poder buscar aquí le ponen guess nada más y ahora sí vamos a poder buscar nuestro yu-gi-oh aquí arribita le ponen duel links y según yo les va a aparecer las dos opciones tanto el normal como el chino mira pero primero es el chino va perfecto le picamos ahí y ahora sí descargar ya que se termina de descargar ahora sí le ponen instalar y se instala y luego open y ahora sí tenemos nuestro dueling chino ya que les abre bueno esto es para lo de las voces y todo eso creo que no hay muchas opciones si quieren quiten en las voces para no tenerles que escucharlos en chino y se descarga todo y y y y y y y una vez que termine la descarga ya para iniciar sesión les va a mostrar este cuadrito en supuestamente que poner su número pero no es necesario simplemente con picarle el botón azul es más que suficiente pero recuerden picarle también la casilla para decir que aceptan los términos y condiciones y ahora sí botón azul y es como si fuera un guest como si pudiera centrar como invitado y bueno ya que están aquí le pones aceptar bla 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 creo que esté así no cancelar ella va el otro va a cancelar el último fue cancelar vale y una vez que está ahí ahora sí ya puedes jugar y listo espero que disfruten del juego por mi parte eso era todo muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal para no perderse de más vídeos ya luego les subiré qué es lo diferente de este juego con el juego normal porque ahí sí hay varias diferencias así me despido nos vemos en la próxima papá y